Música Anda maquetero, palca ya verás Deja en el penacho de una palma tu sombrero Anda maquetero, palca ya verás Deja en el penacho de una palma tu sombrero La luna pende de un gajo Sobre la caña dormida Como si fuera un pabajo Tocando su despedida Ya no te despides, tu princesa es tu mirar Lleva la sonrisa, se caña verás Ya no te despides, tu princesa es tu mirar Lleva la sonrisa, se caña verás Anda maquetero, palca ya verás Deja en el penacho de una palma tu sombrero Anda maquetero, palca ya verás Deja en el penacho de una palma tu sombrero Hay fiesta en la guardarraya Se oyen cantar los maquetes Se ven bailar los aretes Sudar a camisas de ploña Luna despertada por un bello amanecer Deja su dulzura convertir en miel Anda maquetero, palca ya verás Que va a empezar el paje de mamá y no quiero gozar Anda maquetero, palca ya verás Anda maquetero, palca ya verás Hay fiesta en la guardarraya Hay fiesta en la guardarraya Y no quiero gozar Anda maquetero, palca ya verás Anda maquetero, palca ya verás Llevas toda la sonrisa del cañaverá Llevas toda la sonrisa del cañaverá Y no quiero gozar La tarde se muere lentamente, el sol se oculta sin decir adiós, la noche se retrata en tus pupilas y el arrullo del mar embriaga el cielo. La noche nos cubre con su mando, las olas vienen y se van. Acapulco me recuerda a Faradero, a través de su hermoso carnaval. Qué divino es comenzar un amor en primavera y escuchar un tequieto a la orilla del mar. La tarde se muere lentamente, las estrellas nos vienen a cuidar. La noche se muere entre tus labios y el recuerdo de este amor quedó en la arena. La tarde se muere lentamente, las olas vienen a cuidar. La tarde se muere lentamente, las estrellas nos vienen a cuidar. La noche se muere entre tus labios y el recuerdo de este amor quedó en la arena. Caminito de sacha, caminito de medio, que no hay que irse a la casa, que no tiene remedio. Yo sé que ella me quiere, pero tiene motivos. Que mi alma se muere, pues le falta su abrigo, caminito adornado, de verdor y de flores. A calmar mis dolores, a calmar mis dolores. Caminito de sacha, caminito de medio, que venece a la casa, que no tiene remedio. Yo te juro cariño, que será diferente, que de quien adelante te querré como un niño. Caminito de sacha, caminito de medio, que venece a la casa, que no tiene remedio. La dejé plantada, y por la madrugada, yo llegaba del baile, y dije ya ya no estaba. Caminito bañado, por la luna de enero, no me ves plantado, 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 no me ves plantado. Caminito de sacha, caminito de medio, que regrese a mi lado, que no tiene remedio. Caminito de sacha, caminito de medio, yo te juro cariño, que será mi remedio. Caminito de sacha, caminito de medio, caminito bañado, por la luna de enero. Caminito de sacha, caminito de medio, no me ves plantado, no me ves plantado, no me ves plantado, no me ves plantado, no me ves plantado. Caminito de Saza, Caminito del Medio Caminito alumbrado por el sol mañanero Caminito de Saza, Caminito del Medio Pero dile como he llorado, dile como yo la quiero Caminito de Saza, Caminito del Medio Caminito de Saza